Muchacho Por más que busco y busco y no lo puedo yo encontrar Por más que busco y busco y no lo puedo yo encontrar ¿Quién agarro el jabón? Dice Beto que él no fue ¿Quién agarro el jabón? Pues de Pancho José ¿Quién agarro el jabón? Dice Beto que él no fue ¿Quién agarro el jabón? Pues de Pancho José Yo no sé si Hugo fue, fue Cristóbal o José Pero se perdió el jabón y dice Juan que él no fue Muchacho voy a comprar un jabón para bañar Porque el otro jabón no lo puedo yo encontrar Muchacho voy a comprar un jabón para bañar Porque el otro jabón no lo puedo yo encontrar ¿Dónde quedó el jabón? Estoy cansado de buscar Por más que busco y busco y no lo puedo yo encontrar Por más que busco y busco y no lo puedo yo encontrar ¿Quién agarro el jabón? Dice Beto que él no fue ¿Quién agarro el jabón? Pues de Pancho José ¿Quién agarro el jabón? Dice Beto que él no fue ¿Quién agarro el jabón? Pues de Pancho José Yo no sé si Hugo fue, fue Cristóbal o José, pero se perdió el jabón y dice Juan que él no fue Yo no sé si Hugo fue, fue Cristóbal o José, pero se perdió el jabón y dice Juan que él no fue Yo no sé si Hugo fue, fue Cristóbal o José, pero se perdió el jabón y dice Juan que él no fue